Alumnos, buenas tardes. Reciban el cordial saludo del profesor Jorge Telada. Vamos a continuar con las clases virtuales del curso de razonamiento matemático. La semana pasada hemos tocado el tema de cuatro operaciones, pero lo hemos dividido en varias sesiones, ¿no? Para que el alumno no tenga dificultades en la resolución de los problemas. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de regla de conjunta. Ahora, para resolver problemas sobre regla de conjunta, el alumno tiene que tener en cuenta lo siguiente. Para reconocer, el alumno tiene que tener en cuenta, vuelvo a repetir, en cuenta lo siguiente. Debe haber una serie de equivalencias. ¿Estamos de acuerdo? Una serie de equivalencias. Listo, de tal manera que cantidades de la misma especie deben oponerse en una igualdad. ¿Ok? Eso hay que tener bastante cuidado entonces para poder aplicar la regla de conjunta. La regla de conjunta se resuelve aplicando la siguiente regla, dice, ¿no? Se forma con los datos una serie de igualdades, poniendo en el primer miembro de la primera la incógnita X y procurando que el segundo miembro de cada igualdad sea de la misma especie que el primero de la siguiente. Y de este modo, el segundo miembro de la última igualdad será de la misma especie que el primero de la primera. Se multiplican ordenadamente estas igualdades y se halla el valor de X. Pero hablando en cristiano, muchachones, hablando concretamente esta propiedad, vamos a la aplicación directa de los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Para no tener dificultades, vamos a aplicar de forma rápida y concreta el método de regla de conjunta. Vamos con la aplicación entonces del problema. Dice lo siguiente, ¿no? El problema número uno, dice, en una feria agropecuaria por tres patos dan dos pollos, por cuatro pollos dan tres gallinas, por doce gallinas dan ocho monos y cinco monos cuestan ciento ochenta soles. ¿Cuánto tengo que gastar para adquirir cinco patos? Listos, muy bien. Entonces, muchachones, yo aquí observo una, ¿una qué? Ah, ya, una serie de equivalencias, ¿sí o no? En consecuencia, puedo aplicar el método de la regla de conjunta. Muy bien, listos. Entonces, vamos aquí, vamos a escribir dos columnas, ¿no? Columna uno, columna dos. Listo, vamos a la enunciada del problema. ¿Qué dice el problema? En una feria agropecuaria por tres patos, aquí tengo tres patos, dan dos pollos. Va a ser equivalente a dos pollos. Esta simbología significa, equivale. ¿Y equivale qué significa? Igualdad. Muy bien. Listo, sigamos a ver. Ajá, listos. ¿Qué dice aquí? Por cuatro pollos dan cuatro, tres gallinas, ¿no? Por cuatro pollos. Ah, ya, profe. Si aquí estoy colocando pollos, acá debo colocar pollos. Por cuatro pollos me dan tres gallinas. O equivale a tres gallinas. Listos. Muy bien, sigamos. Por doce gallinas dan ocho monos. Profe, ¿dónde voy a colocar doce gallinas? Profe, si aquí coloqué en el segundo miembro, coloqué gallinas. Aquí debo colocar gallinas, ¿sí o no? Deben oponerse. Cantidades de la misma especie deben oponerse. Entonces, aquí tengo que colocar, ¿cuánto? Doce gallinas. Doce gallinas equivale a cuánto? A ocho monos. Listos. Muy bien. Sigamos. Cinco monos cuestan ciento ochenta soles. Cinco monos. Ah, ya, profe. Si aquí coloco monos, aquí debo colocar monos. Equivale a cuánto? A ciento ochenta soles. Muy bien. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuánto tengo que gastar? Ah, ya, profe. Si aquí coloco soles, aquí tengo que colocar soles, ¿sí o no? Pero cuando, como yo no conozco cuántos soles, entonces, ¿cuánto tengo que gastar? Entonces, aquí coloco equis soles. ¿Es equivalente a cuánto? Ah, profe, equivale para adquirir, dice, cinco patos, ¿no? O sea, va a ser equivalente a cinco patos. Muy bien. Vamos a comprobar, a ver. ¿Estoy escribiendo una serie de equivalencias o no? De tal manera que las cantidades de una misma especie deben oponerse. Ah, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Pollos, pollos. Gallinas, gallinas. Se oponen, vea. Monos, monos. Se oponen. Soles, soles. Ah, ya. Patos, patos. Se oponen. Entonces, una vez que ya he comprobado que los elementos de una misma especie se oponen, ¿qué es lo que hago? Ah, ya. El siguiente paso es multiplicar miembro a miembro. Entonces, digo que lo siguiente, ¿no? Multiplicando miembro a miembro. Listos. Entonces, aquí colocaré tres por cuatro por doce por cinco por equis. Aquí está, vea. Tres por cuatro por doce por cinco por equis. Equivale a cuánto? A dos multiplicado por tres multiplicado por ocho por ciento ochenta por cinco. Profe, lo único que me queda aquí es simplificar. Eso ya es habilidad del alumno, ¿no? Entonces, mira a ver lo que voy a hacer. Tres con tres se van, ¿o no? Ajá. Listos. Muy bien. ¿Qué más, ah? Cinco con cinco. Quinta uno. Quinta uno. Ya. Listos. Muy bien. ¿Qué más? Ah, ya, profe. Cuarta, ¿no? Cuarta. Uno. Cuarta. ¿Cuánto es? Dos. Listos. Muy bien. ¿Qué más? Ah, ya, profe. Ahora voy a simplificar los que están de verde, ¿ve? Doceava uno. Doceava. ¿Cuánto es quince? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Profe, ya simplifique en el primer miembro todos los números. Me queda simplemente X. Esto va a ser igual, ¿a cuánto? Dos por dos, cuatro por quince, ¿cuánto es? Sesenta soles. ¿Qué te parece, muchachos, más fácil? Yo creo que sí, ¿no? No hay ningún problema, entonces. Yo creo que en la resolución de los problemas. Tienes que estar atento a la clase, a la explicación, muchachones, porque ustedes después van a dar su prueba de verificación para ver si el alumno está atento o no. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Ya, listos. Muy bien. Y en los exámenes ETA, muchachones, no solamente les va a venir sobre lo que hacemos en la semana, ¿no? Sino de todo ya desde que han empezado las clases virtuales. Desde el 6 de abril. Todos los temas, desde ahí, van a venir en los ETAs. Entonces, tienes que estar repasando constantemente para que no tengas dificultad. Muy bien. Entonces, vamos a la aplicación directa de esta regla de conjunto. Más adelante, muchachones, ya vamos a resolver todo tipo de problemas, ¿no? He visto que algunos alumnos están resolviendo, aplicando ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. También es válido, sí, pero como estamos aplicando el método de ROM o método de regla de conjunta, vamos a aplicar esos criterios. Ya más adelante vamos a ver planteo de ecuaciones. ¿Sí? Ya, muy bien. Listo. Vamos entonces con el problema número uno. Con nueve reglas se obtiene cinco lapiceros. Con cuatro lápices se obtienen tres lapiceros. ¿Cuántas reglas se obtienen con veinte lápices? Entonces, profe, ¿qué voy a aplicar aquí? Ah, ya, ¿qué voy a aplicar? A la regla de conjunta. ¿Por qué? Porque hay una serie de equivalencias. Cuando hay una serie de equivalencias, se aplica la regla de conjunta. Listo. Muy bien. Bien, entonces, coloco aquí resolución. Me están pidiendo número de reglas. ¿Sí o no? Claro, muy bien. Eso viene a ser mi incógnita. Vamos entonces al enunciado. Con nueve reglas. Ah, ya, nueve reglas. Se obtiene cinco lapiceros. O sea, va a ser equivalente a cinco lapiceros. ¿Estamos de acuerdo? Listos. Con cuatro lápices se obtiene tres lapiceros. Profe, ¿dónde voy a colocar tres lapiceros? Ah, ya, profe. Si aquí coloco lapiceros, aquí tengo que colocar lapiceros. ¿Deben oponerse, no? Claro. Entonces, tres lapiceros equivale a cuatro lápices. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. Sigamos a ver. ¿Cuántas reglas se obtienen con 20 lápices? Ah, ya, profe. Lápices, ¿dónde voy a colocar? Ah, ya. Si aquí estoy colocando lápiz, aquí debo colocar. En el otro miembro debo colocar 20 lápices, ¿no? Porque deben oponerse, ¿ven? Como son de la misma especie, deben oponerse. Entonces, aquí voy a colocar 20 lápices. Pero al 20 lápices, ¿a cuántas reglas equivalen? No sabemos. Entonces, colocamos X reglas. Muy bien. Vamos a verificar, a ver. Regla, regla. Lapicero, lapicero. Lápices, lápices. ¿Se oponen o no? Claro. Muy bien. Listos. Sigamos a ver. El segundo paso ya es multiplicar miembro a miembro. Multiplicamos miembro a miembro. Entonces, coloco 9, 3, 20, igual a 5, 4X. Pero, alumnos, mi gran profe, ¿y por qué no coloca reglas, lapiceros, lápiz? Porque si yo multiplico, estos se van a eliminar. ¿Pues sí o no? Porque en algún miembro va a estar la regla, lapicero, lápiz. Y en el otro miembro, lápices, lapiceros y reglas. Se van a eliminar. Entonces, no se obvia, entonces, colocar las especies, ¿no? Listo. Entonces, coloco ahí 9, 3, 20, 5, 4X. Muy bien. 5 por 4 me da 20, ¿sí o no? Claro. ¿20 con 20 se van o no? Sí, señor. Entonces, ¿qué va a quedar? Ah, ya, profe, simplemente quedará, pues, 9 por 3. ¿Qué les parece simple? Ya. Muy bien. Listo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, muchachones. ¿Ok? ¿Listos? En la siguiente pregunta dice lo siguiente, ¿no? Con 2 motos obtenemos 15 bicicletas. Con 7 patines obtenemos 16 pelotas. Con 49 patines obtenemos 5 bicicletas. Con 6 motos, ¿cuántas pelotas se obtendrán? Ah, ya, profe, listos. Entonces, como yo veo una serie de equivalencias, ya voy pensando en aplicar... ¿Qué regla? Ah, ya, la regla de conjuntas, ¿sí o no? Ah, listos, muy bien. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuántas pelotas? ¿Número de pelotas vendrá a ser micógnita o no? Claro, muy bien. Entonces, vamos al enunciado. Con 2 motos, ah, ya, profe, con 2 motos obtenemos 15 bicicletas. O sea, va a ser equivalente a 15 bicicletas. Sigamos a ver. Listos, muy bien. Con 7 patines obtenemos 16 pelotas. Eso lo vamos a dejar después. Porque aquí me hablan de patines y me hablan de bicicletas. Entonces, de ahí voy a partir, ¿ah? Con 49 patines obtenemos 5 bicicletas. 5 bicicletas, ¿dónde voy a colocar? Ah, ya, profe, 5 bicicletas vas a colocar en el primer miembro, ¿sí o no? Entonces, con 5 bicicletas se obtienen 49 patines. Ya, muy bien. Ahora sí, volvemos aquí. Con 7 patines obtenemos 16 pelotas. 7 patines. Si aquí coloqué patines, aquí debo colocar patines, ¿o no? Entonces, 7 patines equivale a 6 pelotas. Muy bien. ¿Qué es lo que me piden? Ah, ya, con 6 motos, con 6 motos. Ah, ya, profe, si aquí he colocado motos, aquí debo colocar motos. Sí, con 6 motos se obtendrán cuánto, ¿ah? Ah, ya, profe, se van a obtener cuánto. Ah, ya se van a obtener x pelotas. Muy bien. Lo que me queda simplemente es efectuar operaciones. 2 multiplicado por 5, multiplicado por 7, multiplicado por x. Igual a 15, multiplicado por 49, multiplicado por 16, multiplicado por 6. Entonces, ¿aquí qué hacemos aquí? Ah, ya, profe, vamos a simplificar, ¿no? Listos, muy bien. Mitad, primero con rojo. Mitad 1, mitad, ¿cuánto es? 3, ya, listos. Quinta 1, quinta 3. Séptima 1, séptima 7. Profe, en consecuencia, ¿qué es lo que va a quedar? Ah, ya, profe, va a quedar 3 por 7 por 16, multiplicado por 3. Entonces, listos, y lo que me queda simplemente es efectuar operaciones y esa operación va a ser equivalente a esta cantidad. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Fácil? Re contra fácil, yo creo que no. ¿Sí? Re contra fácil, pues, muchachos. Vamos a continuar, entonces, con la resolución de los problemas. Profe, aquí tengo otra serie de equivalencias. ¿Puedo aplicar la regla de conjunta? Sí, señor, vas a aplicar la regla de conjunta. Listos, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo en cuántos libros de matemática? Dicen, no. Ah, ya, entonces, número de libros de matemática. Vamos a escribir, entonces, las equivalencias. ¿Sí o no? Ya, listos. Mira, a ver. Dos libros de matemática equivalen a 5 de cuaderno. Dos libros de matemática equivalen a 5 de cuaderno. Ya, listos, muy bien. ¿Cuántos libros de matemática? Ah, ya, profe, aquí coloqué. ¿Qué libros de matemática? Aquí tengo que colocar libros de matemática o no. Como yo no sé, coloco X libros de matemática. ¿A cuánto equivale? A 10 libros de historia. ¿Estamos de acuerdo? Sabiendo que 7 cuadernos equivalen a... Ah, ya, 7 cuadernos, 7 cuadernos. Profe, ¿dónde voy a colocar cuadernos? Vas a colocar en el primer miembro. ¿Por qué? Porque si aquí coloqué cuadernos, aquí debo colocar cuadernos, ¿sí o no? Muy bien. ¿A cuánto equivale? A 2 libros de historia. Listo, libros de historia. Muy bien. Entonces, ¿qué hago aquí? Ah, ya voy a comprobar si efectivamente las cantidades de una misma especie se oponen o no. A ver, vamos a ver. Libros de matemática, libros de matemática. Cuaderno, cuaderno. Historia, historia. Libros de historia, libros de historia. Entonces, lo que me queda simplemente es multiplicar miembro a miembro, ¿no? Listos, muy bien. Entonces, coloco el 2, coloco el 10, coloco el 7. 2 por 10 por... Va a ser igual a 5 por x por 2. Muy bien, listos. Yo creo que está simple, ¿no? Ya, 2 por 10 por 7. Ahora tú puedes sacar, ¿no? Quinta 1, quinta 2. Mitad 1, mitad 2. O simplemente así, ¿no? 2 por 10 por 7. 5 por 2, 10. 10 con 10 se van. Y quedaría 2 por 7, 14. Eso de la simplificación, muchachones. Eso es habilidad del alumno. Entonces, el alumno puede sacar quinta, mitad, qué sé yo, no tercia, si estuviera, ¿no? Pero eso ya es habilidad del alumno. Muy bien. Vamos con otra pregunta parecida. La pregunta número 4. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Pregunto, ¿hay una serie de equivalencias? Sí, señor, hay una serie de equivalencias. ¿Por qué? Porque me dicen, por un melón me dan 4 naranjas. Por 4 naranjas solo recibió 3 chirimoyas. ¿Cuántos melones debo dar para recibir 24 chirimoyas? Ah, ya, profe, fácil. Mi incógnita viene a ser melones, ¿no? Número de melones. Ah, ya, no sé. Pues, entonces voy a colocar mi incógnita. Vamos entonces al enunciado, ¿no? Por un melón, por un melón me dan 4 naranjas. Entonces, por un melón equivale a 4 naranjas. Por 2 naranjas. Profe, naranjas, ¿dónde voy a colocar? En el primer miembro. Si naranjas coloqué arriba en el segundo miembro, aquí debo colocar nada. ¿Deben oponerse o no? Claro, por 2 naranjas. Por 2 naranjas se recibió cuánto. ¿Cuántas chirimoyas? Ah, ya, 3 chirimoyas. Muy bien. Bien, listos. ¿Cuántos melones? Como yo no sé cuántos melones, pero en el primer miembro he colocado melones o no. Sí, señor. Si aquí coloqué melón, aquí debo colocar melón. Entonces, yo no sé cuántos melones. Entonces, coloco X melones. ¿Pero cuánto equivale? Ah, ya, profe, equivale a 24 chirimoyas. Ahí está, ¿ve? Una vez que ya... Vamos a comprobar ahora, ¿no? Vamos a comprobar. Melón, melón. Naranja, naranja. Chirimoyas, chirimoyas. Listos. Muy bien. Entonces, lo que me queda es multiplicar miembro a miembro. 1 multiplicado por 2 multiplicado por 24. 4 por 3 por X. Listos. Muy bien. 1 por 2 por 24. 4 por 3 me da 12. 12aba 1. 12aba 2. 2 por 2 me da 4. Por lo tanto, eso viene a ser, pues, la respuesta a esta pregunta, ¿no? Simple elemental. Yo creo que sí, ¿no? Los problemas que a continuación voy a resolver, yo creo que ustedes ya están en condiciones de poder resolver. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listos. Por favor, muchachones, en la prueba de verificación tienen que escribir en la hoja. En la hoja tienen que escribir su nombre y apellido. No se olviden eso. Nombre y apellido. Completos. Y debe estar desarrollado en orden. Paso a paso. ¿Ok? Yo no quiero respuestas, ¿ah? En la prueba de verificación el alumno me tiene que demostrar si está aprendiendo o no. Porque si no, no tiene sentido, pues, ¿no? Y tienen que hacer personal, muchachos. Personal. Si algún alumno está haciendo con ayuda, por favor, pequeños, ustedes tienen que aprender a hacer solo sus trabajos. ¿Ok? En la tarea domiciliaria sí te pueden ayudar, pero en la prueba de verificación, muchachos, ustedes tienen que demostrar lo que han aprendido. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Matemática es práctica. Tienes que practicar. Listos. Vamos, entonces. En un trueque, por 27 cuadrados se reciben 25 triángulos y por 25 triángulos se reciben 9 círculos. ¿Cuántos cuadrados puedo recibir por 5 círculos? Entonces, ¿cuál es mi cognita? Profe, mi cognita viene a ser número de cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Listos. Muy bien. Entonces, colocamos un trueque. Pero, profe, ¿qué es un trueque? Algunos de repente no saben, ¿no? Trueque viene a ser el intercambio. ¿Está bien? Intercambio. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Ya. Listos. En un trueque, por 27 cuadrados se reciben 25 triángulos. Entonces, y por 25 triángulos se reciben 9 círculos. ¿Cuántos cuadrados se pueden recibir por 5 círculos? Entonces, me están pidiendo cuántos, ¿ah? ¿Cuántos cuadrados o no? Tomamos el enunciado. 27 cuadrados, coloco 27 cuadrados. Equivale a 25 triángulos. 25 triángulos. Listos. Muy bien. Ahora, para que no se te haga complicado de repente, tú dibujas aquí un cuadrado, ¿no? Aquí un triángulo, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, listo. Eso ya es criterio del alumno, ¿no? Entonces, por 27 cuadrados se reciben 25 triángulos. Por 25 triángulos, ajá, por 25 triángulos se reciben 9 círculos. 25 triángulos. Aquí debo colocar 20 triángulos o no, ¿sí, señor? Porque triángulos y triángulos deben oponerse. Por 25 triángulos, ¿cuántos círculos me dan? Ah, ya, profe. Me dan 9 círculos. Esto que está aquí es 9 círculos, ¿no? 9. Ya, listos. Ajá. Muy bien. Sigamos a ver. ¿Cuántos cuadrados? ¿Cuántos cuadrados? Ajá. ¿Cuántos cuadrados se puede recibir por cuánto? Entonces, aquí coloco cuadrados, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque deben oponerse cuadrados. Como yo no conozco, coloco x cuadrados. Por 5 círculos. Entonces, aquí coloco círculos. Ahora vamos a ver. Triángulo, triángulo. Cuadrado, cuadrado. Círculo, círculo. Listos. Lo que me queda simplemente es efectuar operaciones. 27 por 25 por 5 va a ser igual. 25 por 9 por el valor de x. Listos. Muy bien. 25 a 1, 25 a 1. Novena 1, novena 3. 3 por 5, ¿cuánto me da? Ah, ya, profe, me da 15, ¿no? Así de simple, muchachones. Viene a ser la resolución de este capítulo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Listos. El día de hoy, muchachones, van a dar la prueba de verificación sobre este capítulo. Regla conjunta y el método del rombo. Así va a ser los exámenes de la prueba de verificación, ¿ah? Lo que hacemos hoy día y lo que hemos hecho ya la semana pasada. Así va a ser, muchachones. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listos. Muy bien. 50 por ciento, 50 por ciento de cada semana. Muy bien. Aquí también observo una serie de equivalencias. Ah, ya, listos. Muy bien. En consecuencia, ¿qué voy a aplicar aquí? Ah, ya, profe, voy a aplicar el método de la regla de conjuntas, ¿sí o no? Listos. Muy bien. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuántas chompas? Entonces, el número de chompas viene a ser mi incógnita. Listos. Entonces, voy a escribir aquí una serie de equivalencias. Por 4 pantalones, equivalen al precio de 10 camisas. ¿Por cuántos pantalones me dan 10 camisas, sí o no? Bueno, entonces, 4 pantalones se equivale a 10 camisas. Muy bien, sigamos. 5 camisas cuestan tanto como 7 chompas. 5 camisas cuestan como 7 chompas. Ah, ya. Profe, si aquí coloqué camisas, ¿acá debo colocar camisas o no? Sí, señor. Listos. Muy bien. ¿Cuántas chompas? No sé, pues, ¿no? Pero si aquí coloqué chompas, ¿acá debo colocar chompas? Porque como yo no conozco, coloco X. ¿Cuántas chompas se pueden comprar con 12 pantalones? Ah, ya. Con dos pantalones. Entonces, coloco aquí pantalón. Voy a verificar a ver si efectivamente se oponen las cantidades de una misma especie, ¿no? Pantalones, pantalones. Camisas, camisas. Chompas, chompas. Entonces, vamos a multiplicar miembro a miembro. 4 multiplicado por 5 multiplicado por X va a ser igual. 10 multiplicado por 7 multiplicado por 2. Quinta, 1. Quinta, 2. 4 por X, 4X. 2 por 2, 4. 4 por 7. Listo. 4 con 4 se va. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a 7. Pero alumnos dirán, profe, pero yo puedo multiplicar, ¿no? 2 por 7, 14 por 2, 28. En 28 entre 4 me da 7. Claro, eso es criterio ya del alumno, ¿no? El alumno tiene que buscar el método más corto para poder dar con la incognitación, ¿no? Puedes multiplicar, puedes simplificar. Eso ya es habilidad del alumno. Muy bien. En la pregunta número 7 vamos a utilizar ya planteo de ecuaciones, ¿ok? Ya más adelante también vamos a tocar el tema de planteo de ecuaciones. Por eso, muchachones, el alumno tiene que saber despeje de ecuaciones. Eso hemos visto en la primera semana y en la segunda semana, ¿sí o no? Bueno, claro, hemos hecho un repaso de ecuaciones, ¿no? Eso es importante para los demás cursos también, muchachos. Entonces, de aquí a dos semanas vamos a tocar planteo de ecuaciones. Ya el alumno tiene que estar, pues, esto, habituado al despeje de ecuaciones. Si no sabes, tienes que practicar, muchachones. Vamos con adelante, a ver. Un automóvil cuesta tanto como 40 bicicletas. Si tres automóviles y cien bicicletas cuestan veintidós mil soles, ¿cuánto costó, dice, cada bicicleta? Entonces, me están pidiendo el precio de la bicicleta. Listos, muy bien. Pero por condición, dice lo siguiente, ¿eh? Un automóvil, un A. Automóvil lo voy a representar con A y bicicleta con una B. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listos, muy bien. Un automóvil cuesta como 40 bicicletas. Un automóvil es igual a 40 bicicletas, ecuación número, número uno. Listo, sigamos ahí. Dice lo siguiente, ¿no? Si tres automóviles, tres automóviles. Si un automóvil cuesta A, tres, ¿cuánto costará? Tres A. Muy bien. Y cien bicicletas. Si una bicicleta cuesta B, en cien bicicletas se pagará cien B. Pero por el total de tres automóviles y cien bicicletas, ¿cuánto se paga? Veintidós mil. Ahí está, ecuación número dos. Profe, cuando yo tengo dos ecuaciones, con dos incógnitas, ¿será posible desarrollar el problema? Claro, es facilito, elemental, básico. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazando la ecuación uno en la ecuación dos. Entonces, A, tres, multiplicado por A. Pero, ¿cuánto vale? Cuarenta B. Entonces, por cuarenta B más cien B va a ser igual a cuánto? Veintidós mil. Tres por cuarenta me da ciento veinte B más cien B va a ser igual a veintidós mil. La suma me da doscientos veinte B va a ser igual a veintidós mil. Por lo tanto, el valor de B va a ser igual a cuánto? A diez. ¿Qué les parece? Simple. Sí, señor. Listos. Muy bien. Paulatinamente vamos a elevar el nivel, muchachones. Sí, vamos a empezar. A mí me interesa que el alumno aprenda lo elemental, ¿no? Para que se pueda defender más adelante. Porque si yo avanzo, avanzo, avanzo con problemas complicados. El alumno de repente se va a bloquear y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, primero te tiene que gustar, ¿no? Entonces, estamos empezando con problemas fáciles para que el alumno no tenga dificultades. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listos. Muy bien. En la pregunta número ocho. Ah, ya, profe. Este problema ya reconozco. Yo en este problema puedo aplicar. ¿Qué método? ¿Regla de conjunta o el método del rombo? Claro, aquí ya no puedo aplicar la regla de conjunta. ¿Por qué? Porque no hay una serie de equivalencias. Pero sí hay valores unitarios. Hay un número de elementos y una cantidad total o no. Entonces, ahí recurro al método del rombo. Listos. Muy bien. Entonces, mira, eh. Se tiene doscientos cuarenta y... Tienes que leer bien el enunciado, ¿no? Se tiene doscientos cuarenta y ocho soles en monedas de dos y cinco soles. Ajá. Si en total hacen sesenta y cuatro monedas. ¿Cuántas monedas de cinco soles existen? Entonces, mi incógnita viene a ser número de monedas de cinco soles. Listos. Muy bien. Entonces, ¿qué hago aquí? Dibujo el rombo, ¿no? Dibujo un rombo. Profe, ¿qué se coloca aquí? Se coloca número de elementos. ¿Qué se coloca aquí? Cantidad total, recaudación total. Arriba y abajo, ¿qué se coloca? Valores unitarios. Si la incógnita está abajo, muchachones. Siempre la incógnita se va a colocar abajo. Para que el alumno no tenga dificultad. Y eso estaba viendo en la prueba de verificación. En la tarea domiciliaria. Listo. Cuando yo te pregunto este valor, el alumno me está dando como respuesta a este valor. Ya tienes que tener bastante cuidado, muchachos. Siempre la incógnita voy a colocar abajo. Ya. Listo. Muy bien. Número de monedas de cinco soles. Eso viene a ser mi incógnita. Número de monedas de cinco soles. Y aquí arriba coloco el número de monedas de dos soles. Ya. Listo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos. Número de monedas de cinco soles. ¿A qué va a ser igual? 64 por 2. 64 por 2 menos 248. Ya. Listo. Muy bien. 64 por 2. ¿Cuánto me da? 128 menos 248. Sobre. Aquí hay que tener bastante cuidado. Dos de arriba hacia abajo. Cuando tu incógnita está abajo, tú colocas. Dos menos cinco. De arriba hacia abajo. Dos menos cinco. Pero algunos dirán, profe, pero me va a salir negativo. Oiga, arriba te va a salir negativo. Abajo negativo. Negativo con negativo se van a simplificar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería ahí? 128 menos 248 sobre 2 menos 5. La diferencia me da menos 120 o no. Sí, señor. Cantidades con signos diferentes se restan, ¿no? Y se coloca el signo del mayor. ¿Quién es mayor? 248. Que si no tiene negativo, entonces sería menos 120. Abajo. Más 2 menos 5. Cantidades con signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces, aquí coloco menos 3. Fla, fla, se van. Negativo, negativo. Se van a simplificar. O simplemente aplicas las reglas de la división. Menos entre menos, más. Pero más fácil, ¿no? Fla y fla se van. En consecuencia, quedaría, pues, 40 monedas de 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listos. Muy bien. En la pregunta número 9, otra pregunta que está, que vamos a aplicar, ¿no? El método del rombo. Vamos a ver. En un estacionamiento para triciclos y bicicletas se contaron 52 timones. Eso viene a ser número de elementos. ¿Y qué vendrá a ser? 134 red. Cantidad total. Pero los triciclos y las bicicletas tienen llantas o no, sí. La bicicleta tiene, perdón, tiene 2, ¿no? 2 llantas. El triciclo tiene 3, ¿no? Entonces, esos son valores unitarios. Listos. Muy bien. Entonces, mi cómoda viene a ser número de triciclos. Listos. Muy bien. Entonces, coloco lo siguiente. Ya, listos. Si hay 52 timones. Voy a dibujar mi rombo primero, ¿no? Si hay 52 timones, ¿cuántos vehículos habrán? Claro. Muy bien. Hay 52, ¿sí o no? 52. Porque el triciclo y la bicicleta solamente tienen un timón, ¿no? Ya, listos. Muy bien. Pero, ¿cuántas ruedas hacen en total? Ah, ya, profe. 134 ruedas. Pregunto. Mi incógnita viene a ser triciclos. Acá abajo voy a colocar triciclos. Por el triciclo, ¿cuántas ruedas tiene? 3. La bicicleta, ¿cuántas ruedas tiene? 2. Entonces, coloco 2. Listos, muchachones. A ver. Número de triciclos. Ajá. Va a ser igual a 52 por 2. Se multiplica, ¿no? 52 por 2. Le resto menos 134 sobre 2 menos 3. De arriba hacia abajo. Como está indicando la flecha. Listo. Muy bien. 52 por 2 me da 104 menos 134. Abajo me va a dar menos 1. La diferencia. Aquí me va a dar, ¿cuántos? Cantidades con signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor, menos 30. Sobre menos, fla, fla, se van. En consecuencia, el número de triciclos es igual a 30. Aquí te aparece, muchachón, fácil. Claro. Muy bien. Listos. Y para terminar ya en la pregunta número 10. Pregunta nada de complicado. Donde voy a aplicar, para poder aplicar el método de rombo, el método de regla conjunta, tengo que primero observar, leer bien el problema, ¿no? Entonces, si yo veo una serie de equivalencias, ya voy pensando en aplicar la regla de conjunta, ¿no? Listos. A ver. El trabajo de cuántos hombres se equivaldrá al trabajo de 8 niñas. Si el trabajo de 4 niños se equivalen al de 3 niñas. El de 1 mujer al de 2 niñas. Y el de 3 mujeres al de 1 hombre. Ajá. Listos. Entonces, voy a aplicar la regla de conjunta, ¿sí o no? Claro. Muy bien. Mi incógnita. Número de trabajo de hombres, ¿no? El trabajo de cuántos hombres. Entonces, me están pidiendo de los hombres. El trabajo de los hombres. Muy bien. Listos. Empecemos entonces. El trabajo de cuántos hombres. No conozco, ¿no? De X hombres. Equivale. Equivaldrá al de 8 niños. Entonces, aquí voy a colocar, pues, niños. Esto debe ser niños, ¿no? Esto que está aquí. Ya. Muy bien. El de 4 niños. Ah, ya, profe. Aquí coloco 4 niños. ¿Por qué? Ah, porque niños y niños deben oponerse. ¿Sí o no? Claro. Muy bien. Listo. El de 4 niños se equivalen al de 3 niñas. Ahí está. A ver. Listos. Niños y niñas se oponen a... El de 1 mujer al de 2 niñas. 1 mujer. Ah, ya, profe. Si aquí coloqué niñas. Aquí debo colocar niñas o no. Claro. Muy bien. Listos. Entonces, el de 2 niñas se equivale al de 1 mujer. Y el de 3 mujeres. Ah, ya, profe. Acá has colocado mujer. Aquí debo colocar mujer también o no. Claro. Porque deben oponerse. El de 3 mujeres al de 1 hombre. Listos. Muy bien. Voy a comprobar. A ver. Niños, niñas. Niñas, niñas. Mujer, mujer. Ah, hombre, hombre. Ah, ya. Listos. Lo que me queda simplemente es multiplicar miembro a miembro. Listos. Muy bien. Entonces, coloco, ¿no? X por 4 por 2 por 3 va a ser igual a 8 multiplicado por 3 multiplicado por 1 por 1. Pero eso ya no se coloca, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? 4 por 2 por 3 me da cuánto, ¿ah? 24, ¿no? 8 por 3, 24. 24, 24. Me da 1, ¿no? Ya, listos. O también puedo hacer así, ¿no? 3 con 3 se van. 2 por 4, 8. 8 con 8 se van. Listo. Y queda la unidad. Muy bien. Con esto estamos culminando ya las clases virtuales, muchachones. Ustedes van a tener un cierto tiempo para que puedan repasar. De repente, algunos alumnos no están entendiendo. Entonces, tienes que volver a repasar para que no tengas ninguna dificultad. ¿Estamos de acuerdo? El alumno que tiene que estar practicando, muchachos. Me alegra que, que alumnos, yo dejo para el día, para el día sábado, pero ya el día miércoles. Entonces, algunos ya me están enviando ya la resolución de los, de la tarea domiciliaria. Eso me indica que el alumno también tiene interés en aprender, ¿no? Ok. Si bien es cierto, esto, las clases presenciales no son iguales que las de las clases virtuales. Estamos haciendo todo lo posible para que el alumno entienda, muchachones. Y ustedes también tienen que poner de su parte, ¿no? Si no, vamos a tener dificultades. Entonces, tienen que estar repasando, muchachones. A las 5 y 20 estaré enviando al grupo la prueba de verificación. Y a las 6 estaré enviando su tarea domiciliaria. Tienen tiempo hasta las 6. Comprendo, ¿no? Algunos alumnos de repente su, su internet es lento. Por eso no envían a la hora indicada, ¿no? Entonces, hasta las 6, muchachones, tienen tiempo para que me puedan, me puedan esto, enviar su prueba de verificación. Pero tiene que ser paso a paso y bien ordenado, muchachos, ¿eh? Algunos me envían su, su trabajo para descifrar. No, pues, muchachos, tienes que ser ordenado. ¿Ok? Ya, ya no estás en la, la primaria, ¿no? En la primaria, así, pues, desordenado, todo. Pero aquí ya tienes que aprender a ser, ya, ordenado, muchachos. ¿Ok? Muy bien, entonces, será hasta la próxima, eh, semana. Estudien, muchachones. Estudien, repasen. No solamente un curso, sino todos los cursos. Todos los cursos tienen que estudiar en forma integral. Estamos de acuerdo, muchachones. Cuídense hasta la próxima semana.